¿Qué va a pasar con el SAME? Mirá, el SAME nosotros, primero y principal, no es más subsecretaría. El SAME nosotros lo... yo creo que hubo un mal manejo de esos fondos. Nosotros, en este momento ya no hay plata del SAME. Bueno, porque fueron encargos muy... encargos jerárquicos que si nosotros... y nosotros ahora lo estamos manejando desde una dirección con un enfermero que César, que es la verdad que es un excelente profesional, la verdad que fue uno de los que nos dio tranquilidad. Porque nosotros sabíamos que era una de las papas calientes, vamos a decir, de salud. Y hoy nosotros estamos haciendo la atención, se está resolviendo, estamos articulando, cuando César está articulando con las alas, si hay alguna situación que no es para urgencia, lo que hace César es articular con las alas. Eso no pasaba. Entonces nosotros estamos... pusimos en la cabeza del SAME, pusimos una persona con estas cualidades, que no solamente piensa en la emergencia, sino también, si no es emergencia, no dejarlo de lado, sino poder articular con otras áreas más. ¿Cuántas ambulaciones están funcionando? En este momento estamos funcionando entre... depende de las guardias, tenemos funcionando 12, pero depende de las guardias porque también hay una situación de médicos, que bueno, que también no teníamos muchos médicos dentro de las guardias. Voy a ser sincera, el pago de las guardias no es muy atractivo, entonces no tenés profesionales que acepten eso. Nosotros hicimos un... bueno, por una decisión de Mariel de poder reforzar, hicimos un acuerdo para ver de qué manera podemos mejorar la atención, porque que no podamos atender urgencias también es un problema para la comunidad de Moreno. No, es dejar de atender a los vecinos y las vecinas. Decís que hay 12, creo que habían sido 13. 13, 12, pero depende de las guardias que están funcionando entre 9... Es decir, las 12 no están en la calle simultáneamente. No, 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 no. Las 12 no, porque es más, se arregló una, hay menos. Estamos todo el tiempo, siempre hay alguna situación. No tenía mantenimiento, ahora lo que estamos tratando es hacer mantenimientos también. Nos pasó lo mismo con los vehículos de salud, o sea, vehículos nuevos, sin mantenimiento, rotos. Nosotros estamos haciendo en general una mirada en todas las áreas. Hablamos de los profesionales. Uno de los reclamos que había hacia el final de la gestión de Walter Festa tenía que ver con que los choferes eran monotributistas, digo, una situación de precarización laboral. No, ahora están todos de planta. La última movilización que hicieron, que hizo el SAME, pasaron todos a planta, donde también ahí hubo, y lo voy a decir, también hubo una masividad de planta, donde tendríamos que tener, para la cantidad de ambulancias, para la cantidad de guardias y demás, con 30 y pico de choferes que necesitábamos, cuando llegábamos teníamos 65 choferes de SAME. El chofer de SAME cobra, no cobra como un chofer común. Sí, sí, por la emergencia, por la urgencia, por la carga, la atención. Por eso también, o sea, teníamos más choferes que profesionales. ¿Y qué hicieron? No, y nosotros lo que hicimos fue tratar de poder estabilizar esa planta, porque se iba mucha, por eso también te decía, este el tema de cómo también se manejó. Si nosotros manejábamos la misma cantidad de choferes que necesitábamos, poníamos los profesionales, o sea, no era una subsecretaría, o sea, esto se puede, lo de SAME tenía, o sea, sigue teniendo estabilidad, porque lo está sosteniendo la municipalidad, pero sí está muy complicado lo económico. Eso se está dialogando con el Ministerio de Salud, digo, porque lo mismo pasa en General Rodríguez, que ya el Intendente Mauro García dijo que van a tener que buscar una solución porque es muy oneroso para el municipio. Les conviene alquilar el servicio, digo, tercializar el servicio, como ocurría históricamente de General Rodríguez, antes que sostener las ambulancias del SAME. Sí, yo pienso lo mismo, pienso que es insostenible, que no se puede, que está complicado, pero yo no sé si tercializando vamos a tener la misma relación que tenemos hoy con César y con las alas. O sea, yo sinceramente sí me parece que es complicado, es muchísimo, nos lleva un presupuesto el SAME, pero como nosotros estamos trabajando hoy con el SAME, la verdad que terciarizar para mí sería una complicación. ¿Nos van a seguir sosteniendo o van a buscar algún acuerdo con provincia? No, no, no podemos buscar algún acuerdo con provincia. Nosotros nos juntamos, bueno, nos juntamos con Goyán, hablamos sobre este tema, lo del SAME es una propuesta buena, solamente que me parece que también hubo una situación de malversación de fondo, vamos a decir así, o sea, se gastó ese dinero, muchísimo dinero en cargos políticos, pero para mí es una buena, y esto, nosotros lo estamos organizando, vos si terciarizás ya no tenés ese manejo y no podés hacer esa articulación que hoy lo estamos haciendo. Hoy estamos articulando con el hospital, con la sala, y si nosotros no tenemos ese manejo también del SAME, ¿cómo hacemos la articulación? Se van a atender personas donde no van a necesitar urgencia y no nos van a llamar a nosotros para decir, mirá, fíjate que en tal barrio hay una situación social. Nuestra idea es sostener, pero ver de qué manera podemos buscar otros recursos de provincia. También entendiendo que la provincia y la Nación están en un estado económico, igual que Moreno y bueno, igual que otros distritos, pero vamos a hacer todo el esfuerzo para seguir sosteniendo lo que se necesita, porque el SAME es necesario como en las salas, como en el hospital. Música